El origen de los millonarios, constituido legalmente el 18 de junio de 1946 en la notaría tercera de Bogotá. Un sueño cristalizado bajo la presidencia de Alfonso Senior, auténtico visionario que revolucionó el fútbol colombiano. Y fue así como nos reuníamos casi todas las tardes, después de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en mi oficina. Algunas veces con whisky, otras veces sin whisky y entonces nace la idea por qué no constituimos un club serio con estatutos y reglamentos y todo. El maestro Adolfo Herrera, listo a viajar inmediatamente fijando las condiciones económicas en el mensaje. Era 5 mil dólares de prima al año y 500 dólares de sueldo. Entonces me reuní con la junta directiva y dijeron, no, imposible, ¿con qué vamos a pagar ese dinero? Imposible, Alfonso, estás loco, vamos a traerlo, que estás loco, vamos a traerlo. Hasta que me dijeron, resuelve tú el problema pero bajo tu responsabilidad y lo asumí. Y fue así como trajimos a Adolfo Pedernera. Domingo siguiente lo presenté así, para que saludara al público, cachaco, nada de jugador. Cuando las estradas eran de 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos de la época. Ese domingo hicimos 35 mil pesos, es decir, casi 18 mil dólares. El lunes siguiente dije, aquí está Adolfo, sus 5 mil dólares y su primer mes de sueldo y todas esas cosas. Así es amigos, increíble, ¿no? O sea, esto, esto es lo que tendrían que ver todos los hinchas de Millonarios. Este señor visionario, este señor que sí quería al equipo, este señor que en paz descanse, que quería que fuéramos los más grandes del país. Y terminó incluso llevándolo a ser uno de los mejores del mundo, del mundo, amigos, del mundo. Esto es querer a Millonarios. Esto es ser un directivo con ganas de ver a tu equipo en lo más alto, en ser el equipo top. Increíble, increíble, amigos, increíble este señor, qué visión, qué visión. Si las directivas que tenemos ahorita tuvieran, aunque sea un poquitico de visión, de esta visión, créanme que estaríamos en lo, estaríamos haciendo cosas increíbles. Por Dios, cumpleaños hoy de Millonarios, amigos, qué alegría, qué felicidad. Esto es un sentimiento, esto es una pasión, esto es algo que no nos va a quitar nadie y va a durar toda la vida. Claro que sí, nosotros no somos hinchas ni de directivos, ni de jugadores, ni de cuerpo técnico. Pero no tenemos derecho a exigir. No tenemos derecho, como la hinchada más grande del país, a pedir lo mejor, a volver a ese top. ¿Por qué hay tanto hincha mediocre hoy en día diciendo que no importa si perdemos o ganamos? Claro que el resultado, no podemos ser hinchas de resultados, por supuesto. Y ningún equipo en el mundo va a ganar siempre. Pero no tenemos derecho a exigir. ¿Por qué no tenemos derecho a exigir? ¿Por qué no tenemos derecho a traer jugadores top? ¿Por qué no tenemos derecho, cuando tenemos las entradas más caras del país, indumentaria a altos precios y unos sinvergüenzas que cada vez le quitan más partidos a lo que son los abonos? No tenemos derecho a exigir, no tenemos derecho a pedir. Gracias Alfonso, gracias. Gracias por darnos este sentimiento a millones de personas en todo el mundo, ¿vale? En todo el mundo. Con tu idea, con tu visión, con todo lo que hiciste, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, festejando 78 años de historia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por este sentimiento, por esta pasión, por esta herencia, ¿no? Que a muchos nos dejó, a muchos les ha dejado su padre esta herencia. A mí me la dejó mi madre. Pero estoy muy agradecido y con esto hasta el final, hasta el final de nuestros días. Pero tenemos derecho a exigir. Tenemos derecho a pedir. Tenemos derecho a intentar volver a estar en ese top. A pelear por torneo internacional. Claro que tenemos ese derecho. Como este señor lo hubiera querido siempre con su equipo. Siempre peleando, luchando por lo más alto. No por cualquier mediocridad. Pásenle este video, amigos. Aquel hincha mediocre que cree que no importa si perdemos todos los partidos, pues no hay que decir nada. Por Dios, por favor, vean esta visión. Si las directivas que tenemos ahorita hubieran tenido un poquito de visión en esta Libertadores, creo yo que hubiera sido una bonita oportunidad para conseguir el primer título internacional en una Conmebol Libertadores. Por supuesto. Pero como no, como son unos mediocres sinvergüenzas tacaños, que solamente piensan es en vender, pues ahí están las consecuencias. ¡Feliz cumpleaños, millonarios! Muchísimas gracias por todo este amor y por todo este sentimiento que nos iremos a llevar hasta la tumba. Ese fue el origen de los millonarios, constituido legalmente el 18 de junio de 1946 en la Notaría Tercera de Bogotá. Un sueño cristalizado bajo la presidencia de Alfonso Senior, auténtico visionario que revolucionó el fútbol colombiano. Y fue así como nos reuníamos casi todas las tardes, después de las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche, en mi oficina. Algunas veces con whisky, otras veces sin whisky. Y entonces nace la idea, ¿por qué no constituimos un club serio, con estatutos y reglamentos y todo? El maestro Adolfo Ferreira, listo a viajar inmediatamente, fijando las condiciones económicas en el mensaje. Era 5 mil dólares de prima al año y 500 dólares de sueldo. Entonces me reuní con la Junta Directiva y dijeron, no, imposible, ¿con qué vamos a pagar ese dinero? Imposible, Alfonso, ¿estás loco? Digo, vamos a traerlo, que estás loco, vamos a traerlo. Hasta que me dijeron, resuelve tú el problema, pero bajo tu responsabilidad, y lo asumí. Y fue así como trajimos a Adolfo Pedernera. Lo mismo siguiente lo presenté, así, para que saludara al público cachaco, nada de jugador. Cuando las entradas eran de 4, 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos de la época. Ese domingo hicimos 35 mil pesos, es decir, casi 18 mil dólares. El lunes siguiente dije, aquí está Adolfo, sus 5 mil dólares y su primer mes de sueldo, y todas esas cosas. El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo. Millonarios, el grupo con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios.